Ustedes dicen el loco africano, que como me llamo, como me llamo, el loco africano. Tierra tapada. Tierra,��ú, vay,vay. Los tígeres en la esquina, los de la discoteca. Los tígeres en mi barrio, donde yo me estoy buscando, tú estabas atrasado. Mm. Los tígueres en la extirma. Los de la discoteca. Es tu canal. Los tígueres en mi barrio. Yo me estoy buscando. Yo te digo no. Yo me estoy buscando. Tú está bajando, qué al Ain. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!